Algunos términos importantes, algunos términos que yo pienso que todo profesor, todo instructor, instructora de sociolingüística debería saber. Bueno, cuando hablamos, entonces generalmente tenemos actitudes hacia nuestra propia variedad de la lengua y hacia las variedades de las otras personas, ¿no? Ideas sobre la lengua propia y ajena, siempre. Y esas actitudes, cuando entramos al aula, ¿las dejamos afuera? No, ¿verdad? Las traemos con nosotros, pero los estudiantes sí las dejan afuera, ¿verdad? Claro que no, las traen con ellos, ellos las traen consigo, entonces nosotros vamos a lidiar con esas actitudes, actitudes positivas, que pueden ser positivas o negativas, ¿verdad? Entonces nosotros queremos transformar toda actitud negativa hacia una actitud positiva. ¿Cómo hacerlo? Bueno, a través del componente que nosotros vamos a instituir en nuestras clases, ¿no? Los materiales, los ejercicios, etc. Obviamente hay cambio lingüístico y eso obviamente va a darnos diferencias regionales, va a darnos diferencias sociales y va a darnos diferencias de contexto, etc. Lo formal frente a lo informal que alguien más ya mencionó por allá. Entonces cambio lingüístico, modificación de una característica lingüística y la gramática cambia en todos sus niveles constantemente, ¿no? La lengua que no cambia es porque está muerta. Entonces el cambio es el, digamos que el cambio es el estado natural de toda lengua, ¿bien? El cambio de códigos, secuencias del español y el inglés en un mismo enunciado o discurso o secuencias de cualquiera de dos lenguas en un mismo discurso, ¿no? Tenemos también el concepto de español general que alguien mencionó como español académico. Entonces esta es esta idea de que hay un español general, ¿no? Es una idea, una idealización al menos. Usos del español, y estoy usando el término de Escobar y Patowski. Usos del español que todos los países consideran normativos aceptables en la mayoría de contextos comunicativos. Entonces, bueno, esto es lo que yo estaría viendo como español académico. Tenemos la lengua, obviamente, el sistema o códigos que utiliza una comunidad de hablantes. Entonces, el dialecto, que sería la variedad de una lengua que tiene rasgos lingüísticos propios de una región geográfica. Como sociolingüista, prefiero la palabra variedad, porque sabemos que la palabra dialecto a veces tiene connotaciones negativas. Sobre todo en Latinoamérica, relacionado con las lenguas originales, ¿no? Las lenguas indígenas. Así que variedad es la palabra que utilizo más. Y es generalmente la que les enseño a mis estudiantes cuando entran a la clase. Entonces, variedad es lo que se utiliza. La variación, entonces, sería la alternancia de dos o más expresiones de un mismo elemento. En el estudiante número tres que nos enseñó, Flavia, se fijaron que decía gente algo, gente algo, pero en otra parte decía la gente. O sea, que ese estudiante tiene esas dos estructuras, ¿no? People talk, gente habla, pero también dijo la gente habla. Entonces, esa es la variación. Y esa es la variación que vamos a encontrar en estas aulas, en el aula de los estudiantes de herencia, ¿no? Tenemos también la palabra estimulación, estigmatización, que sería la valorización negativa de un uso, modo o modo de hablar. Entonces, nuestros estudiantes a veces son hablantes tanto de variedades estigmatizadas. Pueden ser hablantes tanto de variedades estigmatizadas como que utilizan también a veces formas que se consideran estigmatizadas. No solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo hispanohablante también. Bueno, y el estilo, que también alguien mencionó estilo, ¿no? Alguien habló de formal o informal. Estos rasgos lingüísticos que se ajustan a una situación o contextos determinados. Entonces, mi idea como profesor, como instructor en una clase de herencia, es que todo esto en algún momento debería ser parte del currículum en el aula.